El Padre Vicente Mejía para nosotros era algo muy especial porque era que llegaba a hacernos las eucaristías, a enseñarnos la palabra de Dios, a enseñarnos el catecismo y a los adultos a que organizaran sus viviendas para que tuviéramos, todos los niños, tuviéramos una vivienda digna. La llegada para nosotros del Padre Vicente Mejía a Moravia fue algo muy beneficioso porque fue la única persona que nos ayudó y nos vio como seres humanos porque nadie nos miraba, nadie nos tenía en su mente y en su guía de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!